En el mismo momento que tuvimos la declaración de fiesta de interés turístico nacional, hemos estado trabajando ya para conseguir esa declaración de fiesta de interés turístico internacional, que además estas fiestas la merecen sin ninguna duda. En esta edición hemos tenido grupos organizados que han venido de Estados Unidos, de Japón o de Italia, por poner un ejemplo, aparte del turismo que viene de manera individual. Es una recreación que llama poderosamente la atención, porque no hay otra igual en España ni hay otra igual en toda Europa. Hay que pensar que en Europa están muy acostumbrados a todo tipo de recreaciones, que es también una fuente de turismo en muchas poblaciones, y no hay ninguna como Teruel. ¿Por qué? Pues porque en Teruel somos la propia ciudad, los propios turolenses, los que nos implicamos y formamos parte de ese gran decorado y de esa gran obra de teatro.